Me llamo Miguel Nonay, viajero con silla de ruedas, y en la videoguía de Morella y su catedral aparcaremos un coche, pasaremos por una puerta y Eva hará una foto. Aparcamos el coche en una de las plazas reservadas para entrar a Morella por la puerta de San Miguel. Nos encontramos en Morella, un pueblo que es uno de los pueblos más bonitos de España, en la provincia de Castellón. Recorremos sus calles, que son su historia, y por fin llegamos a algo. Es el artículo de San Basílica de Santa María la Mayor. Es espectacular. ¡Suscríbete al canal! ¿Puedes? ¿Abrimos más? Sí, no, no, no. Vale. ¡Qué bonito! La escalera sí que está documentada, es del 1406 al 1426. Las pinturas en de Escuela Valenciana, de Jacinto Jerónimo de Espinosa. Hoy en día está considerado como el órgano barroco más importante de los que se conservan en la Comunidad Valenciana. Así termina nuestra visita a Morella y su catedral, que espero que os haya gustado tanto como hoy. Soy Miguel Norella, viajero con silla de ruedas. Gracias por acompañarme. Puedes seguir viajando conmigo a través de mis redes sociales y canales de video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!